... Cabe destacar también que Diego Armando Maradona expresó su solidaridad al pueblo de Venezuela y manifestó que se encuentra muy feliz de estar aquí en este acto que se realiza en el Estadio Brígido y de Arte de Caracas y los deportistas venezolanos han manifestado que apoyan la enmienda ya que por los múltiples logros deportivos que en materia deportiva se han desarrollado en la última década entre los cuales destaca las reivindicaciones que han tenido los atletas también se ha creado una universidad iberoamericana del deporte la cual está ubicada en la ciudad de San Carlos, Estado Cogedes y su objetivo es capacitar profesionalmente de manera gratuita a futuros entrenadores, profesores y dirigentes del mundo deportivo los cuales se forman a través de un exigente pensum de estudios en medio de una agradable infraestructura que se adecua a las diversas disciplinas deportivas y precisamente en materia de infraestructura destaca la creación, recuperación y modernización de miles de escenarios deportivos a lo largo y ancho del país entre los que destaca la creación de estadios monumentales y majestuosos para la realización de la Copa América Venezuela 2007 la cual se convirtió en la mejor organizada en la historia del fútbol también se han construido una serie de complejos deportivos sobre diversos puntos del país para celebrar los Juegos Nacionales y desarrollar el deporte en las diversas regiones de nuestra geografía en materia de medalla les podemos comentar que en los últimos 8 años correspondientes a los dos últimos ciclos olímpicos se cosecharon 2034 medallas lo que supera el número de preseas obtenidas por Venezuela en el siglo XX por lo que el tricolor venezolano ha quedado muy bien parado en los diferentes escenarios deportivos en materia científico-deportiva se han fundado laboratorios de biomecánica y se han creado numerosos centros de ciencias aplicadas al deporte en todo el país en todo el país en donde trabajan más de 150 médicos quienes instruyen a los preparadores en nuevas metodologías de entrenamiento también se han firmado más de 30 convenios internacionales que permiten que técnicos chinos, cubanos, rusos, argentinos, yugoslavos, búlgaros y canadienses trabajen con las selecciones nacionales y así transmitan conocimientos a los entrenadores venezolanos además ahora contamos con una reserva deportiva de 150 mil niños y niñas que provienen de unidades de desarrollo de talento deportivo que detecta los talentos de los Juegos Nacionales Escolares lo que se traduce en medallas futuras para el país también otro logro en estos últimos años es la creación de la misión Barro Adentro Deportivo que incrementa el nivel competitivo y las actividades de recreación en las barriadas venezolanas bueno ahora vamos a escuchar al grupo Madera que se encuentra aquí en el Estadio Frígilo Iriarte de Caracas en espera por supuesto del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Hugo Chávez a nuestro ilustre Armando Maradona gracias por venir a la directiva del PSU al miembro del Comando Nacional Simón Bolívar voceros y voceras de los Comités Deportivos por el SIN compañeros deportivos todos los atletas paralímpicos y olímpicos trabajadores y trabajadoras del Ministerio para el Poder Popular para el Deporte Público General gracias presidente por el apoyo a los atletas con discapacidad y convencional yo sé que con la enmienda continuará el apoyo a todos los atletas en general continuarán la masificación deportiva implementando así los planes de rescate a niños, niñas y adolescentes del país con la práctica deportiva que a futuro serán la generación deportiva de oro y harán sonar el himno nacional de Venezuela en eventos tan importantes oficiales como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos gracias a nuestro presidente Hugo Chávez me siento muy orgullosa de haber traído la primera medalla de oro en tan importante cita en estos primeros 10 años sé que con el apoyo a nuestro presidente seguirán viniendo muchos más triunfos y recuerden el triunfo no solo son para los que lo piensan sino para el que los lucha y los logra no nos pongamos límites muchas gracias ahora quiero invitar a nuestro querido y amado presidente a juramentarnos a los comités deportivos por el SIG llamamos a nuestro ilustre Armando Maradona Maradona